Me choca tener que prenderme esos libretos y grabar tantas horas, Dani. Es lo único que nos va a salvar de la quiebra, Lupe. Entre los gastos de la demanda y los honorarios del abogado y todo lo demás, muchísimo dinero. Dinero que no tienes. Dani, por favor, tienes que ir a revisarte esa tos, ve nada más. A ver. Pensé que te habías ido. No me fui, pero tenemos que hablar. Voy a traerte un beso con agua. ¿Se siente bien, señora Dani? Mañana tienes que llevar a Lupe a las 7 de la mañana a Televisa porque tiene que grabar la novela. Tiene que estar puntual y en sus cinco sentidos, ¿estamos claros? Dame ese cigarro. Dani, no te preocupes por mí, que yo voy a llegar temprano mañana a Televisa, ¿sí? Por favor, descansa y cuídate. Lupe, tienes que dejar de meterte tanta porquería, si no, pues las cosas entre nosotros no van a funcionar. Sí. Sí. Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Me voy, Lupita. Como lo entiendo, ¿a dónde vas? Quedaste de acompañarme a Televisa. Tú sí te eras de cinco horas. Me regreso a mi casa. ¿Me dejas por otra? ¿Andas con alguien más joven? No, Lupita, no es por eso. ¿Entonces? Yo te he dado todo. Hacemos el amor increíble. Sí me has dado todo, sí me has dado mi lugar en esta casa y te quiero mucho. ¿Y entonces? El problema es que tú y yo buscamos algo diferente. Yo busco vivir. Y tú buscas morir todos los días. Si me entiendes, yo tengo que seguir con mi propio camino y tú tienes que seguir con el tuyo. ¡No! ¡No! Hasta que apareces, pinche balo. Ay, no eres la única cliente que tengo, ¿eh? Pero te aseguro que soy la mejor. Bueno, eso sí. ¿Qué me trajiste? Porque la vez pasada el mambo no me hizo ni cosquilla. Ay, querida, es que tú eres muy recio. Pero bueno, te traje lo que me pediste y estos dos son una bomba. Ay, ¿para qué la pruebas? Si sabes que está buena. Bueno, te traje pasto. Bueno, me pagas, pero yo me tengo que ir. Me tengo que ir, tengo muchísimas cosas que hacer. Gracias. ¿Dónde voy? Oye, ¿no te quieres quedar un ratito y así platicamos? Baby, de verdad, tengo que ir a repartir mucho más. Ándale, sí, quédate aquí. No muerdo. Me queda clarísimo que no me muerdes. Ay, sí. Lupita de Lesio, la gran Lupita de Lesio me está pidiendo a Moa, una simple mortal que me quede a reventar. Seguro vas a tener muchísimas amigas mucho más divertidas que yo. No me digas que no se te antoja un pasecito. Sí, está. Baby, tengo muchas cosas que hacer. Te quiero, de verdad, te quiero. Métete a esta que te vas a sentir mucho mejor porque te ves hecha un desastre, mi amor. Te amo. Pero yo no quiero cantar. Silencio, tú vas a ser una cantante, no una bailarina. Dígale al Comité Olímpico Mexicano que no estamos interesados. que mi hija no va a competir en ningunos Panamericanos. Mi hija va a ser una cantante. Si te ofrecen estudiar o trabajar, pues escoge trabajar. o cantas, o cantas. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Hoy que miro el camino cruzado me doy cuenta Que aunque hubo caídas, cada historia vivida es un territorio ganado